¿Qué es lo que más te importa a la hora de adquirir un teléfono móvil o un smartphone? ¿Potencia? ¿Diseño? ¿Batería? A ver, está muy claro por dónde van los tiros este año y es sin ninguna duda el diseño. Y va a haber un máximo exponente, aunque a muchos no les guste, que es el iPhone X. Todos sabemos que el iPhone X es un teléfono de unas características espectaculares, eso no se le puede negar. Y lógicamente muchos van a intentar ir detrás de ese diseño. ¡Comienza la carrera! Estás en Celular Clip, tu canal de noticias. ¡Comenzamos! Comienza la carrera. A ver, uno de ellos, Oukitel, hoy ya en su página publicita el U18, lo que va a ser, no vamos a llamarle una copia del iPhone X, porque bueno, salvando las distancias, pero sí que, lógicamente, lo que quiere es hacer una semejanza del diseño del iPhone X. ¿Qué ocurre? Que las características que nos vamos a encontrar en él, pues no son las características muy top, vamos a decir. Mediatek, 6750T, el octa-core de 1,5 gigahertz o es tan conocido ya de Mediatek, 4 gigas de RAM, 64 de almacenamiento, ampliable a través de tarjeta microSD. Pasamos a lo que es el apartado de las cámaras, doble cámara trasera de 16 más 5 megapíxeles, de Sony, concretamente, un IMX 135 y un sensor delantero de 13 megapíxeles, y ahí, Omnivision, concretamente, y ahí acabamos con lo que es el apartado fotográfico. Pasamos al apartado de la batería, ya sabemos que Oukitel, su característica principal siempre es la batería. Una batería de 4000 mAh, carga rápida, 5 voltios, 2 amperios, y luego, pues lo normal en cuanto a conectividad y lo que ya empieza a ser algo más normal. Vamos a contar con nuestro 4G LTE, banda 800 de aquí de España, vamos a contar con el DualSync, Wi-Fi, Bluetooth, Radio FM, y luego vamos a encontrarnos también con su lector de huellas en la parte trasera, como podéis observar, y reconocimiento facial, que parece que ya que cada vez es más habitual que hable de él en los vídeos. Como podéis ver, en un conjunto no es un, a ver, no es un terminal muy top, que, digamos, en cuanto a potencia, vamos a decir. Nos encontramos ya con el apartado distintivo, el que Oukitel quiere dejar como, digamos, como una huella en ello, y es el apartado de la pantalla. No va a ser de una pantalla de 18 novenos, es una pantalla de 21 novenos. ¿Qué hacen? Lo que van a hacer es estirar más todavía la pantalla de lo que... Entonces, es como una vuelta de tuerca, realmente. Pantalla de 5,85 pulgadas, resolución HD+, pero ya es 1512 x 720. Y, bueno, a ver, mi pregunta es, al final, ¿merece la pena alargar ya más la pantalla? En el vídeo anterior, por ejemplo, en que hablé de Oukitel, el K10, la verdad que me deshice en elogios, o sea, el K10, porque me parece que es un terminal que, para el precio que tiene, incorpora unas características que son, la verdad, muy buenas. Pero ya en este terminal, en el U18, ya me planteo que tan importante es el diseño como para descuidar tanto en el sentido de las características, sé que a muchos de vosotros, este de las características os vale sobradamente. Pero esos 21 novenos, ¿estarán bien optimizados realmente para todo el contenido que vamos a ver? Es la pregunta que me... la primera pregunta que me he hecho nada más ver el dispositivo. Pero, a ver, el diseño es innegable, es parecido al iPhone X, pero es que es más, por la parte trasera observaréis que tiene como ese aspecto de Mate 10, que es otro terminal que, sin ninguna duda, está marcando absolutamente. Pero es que luego también nos encontramos con un apartado que es el de el grosor y el peso. Son 10 milímetros de grosor y 213 gramos de peso. Precio, ya os lo digo, concretamente son 146 euros. Ahora mismo está publicado en una página. Me he dejado mi conclusión al final es, ¿es necesario todo esto? A ver, esa pregunta os la lanzo a vosotros. Yo tengo mi opinión particular y, vamos, no me duelen prendas de decirlo. Para mí, no. No, prefiero quedarme ahora mismo en esos 18 no menos y potenciar en otros sentidos que me parece que son más importantes y que nos van a dar un mejor día a día. Ojo, no le quito el mérito para nada ahora mismo a este lanzamiento de Oquitel. Pero eso vosotros sois lo que lo tenéis que valorar. Y a mí, por mucho diseño que tenga ahora mismo, 10 milímetros de grosor, 213 gramos de peso, tampoco me conduce a nada. Prefiero quedarme con anteriores dispositivos de Oquitel y también decirles que con 146 euros, hoy por hoy, podemos conseguir dispositivos muy variados y buenos dispositivos además. Pero eso sí hay que reconocerle la valentía como de costumbre y esos 21 no menos. Vamos a ver dónde queda toda esta fiesta, pero tenemos que darnos cuenta de que esto va a ser durante todo el año. Nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero el dispositivo de referencia siempre va a ser el iPhone X durante lo que llevemos de año. Si cambiará, el tiempo lo dirá. Amigos y amigas, hasta aquí lo que os tenía que comentar sobre este Oquitel U18, fecha de lanzamiento 29 de enero. Ya lo podéis encontrar de todas maneras a través de Internet. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, lo podéis acompañar en un like, suscribiros al canal y yo, como siempre os digo, os espero en el próximo vídeo y espero que este os haya gustado. Hasta luego, amigos y amigas. Adiós. Chau.